hola hola equipo buenas tardes por acá llevado hernández saludándole hoy comentarles que el día de hoy pues ya recibo voy a recibir mi segundo regalo el primer regalo y el único regalo que uno de acá en leyenda es diez dos son diez dólares es lo único que va a salir de su bolsillo anteriormente ya les comparte un vídeo donde ya me dieron mi primer regalo y ya recuperé prácticamente mi inversión por decirle así pero son regalos los que uno da ahora este ya es mi segundo regalo ahorita porque yo ya estoy en ganancia esto el regalo de este pues ya aquí en adelante ya van a ser solamente ganancias las que voy a obtener en el bot aparece el dador ha venido aparece esta imagen cuando alguien le va a enviar un regalo a uno en este caso vamos a ver esta persona lo contacta a uno y pues acá me contactó y me dice hola yo a hola yo a o el regalo es para ustedes me facilita el método de pago por favor y aquí le brindo de la información y efectivamente pues acá está el acá está el regalo que me envió esta persona vamos a verificarlo pues en mi cuenta de vainas esta persona es nueva y con el regalo que esta persona acaba de dar acaba de entrar acá al bot a esta gran oportunidad obtener ingresos de forma así de manera circular ingresos rotativos y solamente con un único regalo de 10 dólares que uno da como puede ver a que ya están los 10 usdt vamos a ver el historial y aparece pues la fecha de hoy tenemos 24 y aparece para acá entonces hoy vamos a seguir con el procedimiento de activar a ella a esta persona en un tablero para que también empiece ella a recibir regalos en este caso bueno nos venimos acá al tablero e ingresamos en el tablero que estamos que es el primero el rainbow ingresamos acá y nos va a aparecer el siguiente mensaje vamos a esperar un ratito bueno ya estamos en la siguiente pantalla como podemos ver acá pues la cómo vamos cómo va nuestro nuestro primer cuadro nuestro primer tablero ahorita ya vamos trabajando en equipo y pues ahí vamos ya vamos avanzando como podrá ver acá ariel y él ya hizo su labor de traer a sus dos a sus dos personas entonces a partir de esto ariel va a pasar a leyenda como yo estoy en un nuevo tablero y así va a empezar para ya a recibir sus regalos entonces perfecto entonces ok continuamos entonces pues por acá vemos que la nueva la persona que me envía el regalo es el silda y aparece como donante número 2 al revisar acá en los donantes el número 2 así voy completando mi tablero dándole clic acá donde dice el número 2 acá nos fijamos de que en esta aquí hay unos relojitos significa de que estamos a la espera todavía de estos otros dos donantes con los 10 dólares que yo regalé yo voy a obtener 40 dólares ahorita ya recibí los otros 10 dólares entonces para confirmar eso le damos clic acá donde está esta personita ese dibujito de persona que significa que una persona está esperando a que yo la confirme en el tablero acá en el bot de leyenda para que ella también esta persona también pueda empezar a formar su equipo y empezar a recibir los regalos y ahora lo que tenemos que hacer puede darle clic acá donde está el número 2 para confirmar pues a esta esta persona acá dice leyenda número 1 ahora puedes confirmar el regalo o eliminar al donante del tablero lo vamos a confirmar le damos clic en ok y luego no le damos clic donde dice confirmar el regalo porque ya lo recibimos lo confirmamos dice ha confirmado la recepción de un regalo del donante número 2 ok entonces como se pueden dar cuenta ahora pues ya tengo dos chequecitos en mi tablero en mi tablero que se puede ver aquí arriba ya estoy yo el centro soy leyenda porque ya yo ya hice mi labor de traer los dos referidos y estos dos referidos cada uno tiene que traer a dos referidos más hoy así vamos avanzando todos y ganando en este caso pues ya está listo y aparece pues acá élida y lady y aparecen los dos referidos de ariel ahora ariel lo que va a pasar es que va a pasar acá a leyenda entonces cuando pasa leyenda él va a empezar a recibir en los regalos cuánto tiene el envío me envió solamente un regalo él envió solamente un regalo y va a recibir un regalo de 10 dólares y va a recibir 40 dólares en regalos muy bien entonces ya estamos listos aquí seguimos avanzando pues con el equipo y entre de poco vamos a recibir los siguientes donantes que son estos y estos 2 el número 3 y el número 4 y vamos a pasar al siguiente tablero que el siguiente tablero es de ayudar es de dar un regalo de 20 dólares en este caso el siguiente tablero un tablero papel hay que dar 20 dólares y uno va a recibir 160 dólares en regalos con esos mismos 160 dólares uno entra al siguiente tablero y le queda pues la ganancia verdad y así sucesivamente vamos a ir subiendo subiendo y subiendo así que bueno buenas tardes mi nombre es joao hernández si le interesa a usted esta opción de ayuda comunitaria ya que acá toda la comunidad pues nos estamos ayudando entre todas las personas que entramos nos ayudamos para que todos pasemos a leyenda y todos recibamos esos regalos pues los beneficios que está súper súper bueno abajo de este vídeo pues le dejo la información de contacto puede contactarme si tiene alguna duda pues yo lo voy guiando sobre cómo tiene que cuáles son los primeros pasos y cómo tiene que registrarse buenas tardes aquí me aparece como pueden ver que el regalo que yo 10 de 10 dólares y voy a recibir 40 dólares